Gente de Millenial Magazine, estoy con una chava guapísima, que además es empresaria, youtuber, actriz, presentadora, y ella es Laura Tobón, ¿cómo estás? Hola mi corazón, Marco, gracias por esta invitación. De verdad que estoy tan feliz de estar aquí en México, me siento como si fuera mi casa. O sea, siento que somos como países hermanos, somos países, bueno, casi vecinos, y nada, estoy tan contenta de poder compartir con ustedes. Felices de tenerte, y bueno, esta hermandad y justo esta parte de que te sientes encariñada con nuestro país, pues también se refleja que te casaste aquí. Bueno, no en la ciudad, pero en Xcaret. ¿Cómo? Pues imagínate que me casé en Xcaret, yo me acuerdo que Paulina Rubio se casó ahí, ¿cierto? Eh, que no corras la misma suerte. Ah, no, 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 no es la misma suerte que Paulina, pero yo vi que ella se casó ahí y me encantó el tema de los cenotes, me pareció un lugar mágico. La verdad es que hicimos una ceremonia muy como espiritual, más que todo, no religiosa, pero yo siento que todo el mundo como que se conectó mucho más, ¿sabes? Entonces, tuvimos una chamana espectacular y bueno, todos esos espíritus maravillosos mexicanos que recibimos ese día junto a mi esposo, yo creo que nos ha ido fantástico con el matrimonio gracias a eso. Fantástico y te ha ido increíble y se ve el amor y el amor flota, pero ahora estás aquí en México presentándonos No Controles, que has hecho muchos covers en tu canal de YouTube, te vemos ahí constantemente que además de compartir tips ahí de amor, desamor, de belleza, obviamente de tu día a día, pues ahora estás interesada en la música. Imagínate que yo en Colombia trabajo en La Voz Kids, yo soy la conductora de este programa y los niños como que se me ha pegado como ese gusto por la música y precisamente el año pasado me pusieron a cantar en vivo en La Voz Kids y a la gente le encantó y empecé a cantar en mi canal de YouTube covers y mis suscriptores me lo piden todo el tiempo y esta vez decidí hacer un cover de Las Flans, mi mamá me ponía Las Flans cuando yo era una bebé y yo dije quiero volver a traer a la vida esta canción que me encanta que es No Controles porque tiene un poder y un mensaje súper chévere para todas las mujeres y bueno, nos ha ido súper bien, tuvo mucha acogida en mi canal de YouTube y bueno, también vine a México también como para promoverla y para decirles a México que los llevo en mi corazón y que no sólo por esta canción sino por toda su cultura, su gente, su comida, por todo. No Controles, de alguna manera también puede reflejarse contigo, o sea, leyendo sobre ti, me llamó la atención que decías que eras una niña muy introvertida, muy tímida, que de alguna manera sufriste cierto como de acoso un poquito y quizás esta canción es como para decirle ¡Ey! No controles mi forma de sentir, de vestir, de pensar. Sí, pues yo cuando era chiquita tuvo mucho bullying en el colegio, tuve mucho matoneo, yo era una niña un poquito más grande, era más gordita, era más trozudita y me decían de todo, me decían jirafa, yegua, lechona en mi cara y la verdad crecí como con traumas en la cabeza horrible y es un mensaje que yo siempre he dado en Colombia a todas las niñas para que no se sientan perturbadas por lo que dicen los demás, simplemente que traten de ser felices como son, que amen su cuerpo tal y como son y esta canción de No controles precisamente habla de eso, como no puedes controlar, como me gusta verme, como quiero sentirme, como me gusta verme y en mi canal de YouTube a mí me encanta dejar mensajes que puedan ayudar a muchas juvencitas, ¿no? Entonces, nada, me alegra que lo hayas leído, me alegra que hayas leído este mensaje que quería dar y qué bueno que pudiste recordar un poquito mi pasado porque chévere contarle a los mexicanos que ustedes creen que uno es perfecto pero no, todos tenemos tantos defectos, tenemos miedos, tenemos inseguridades, yo crecí con tantos traumas en mi juventud que hoy en día, mejor dicho, los derribo y los trato de pelear contra estas críticas que tiene la sociedad contra las personas, se me salió ahí él como mexicano, entonces, nada, qué rico poder traerles este mensaje a muchas niñas, ¿no? Para que se sientan bien, que se sientan cómodas por lo que son, ¿no? Lo que llevan adentro, lo que llevan en su espíritu, su alma, su corazón, eso es lo más importante, la verdad. Y además está increíble que lo compartas porque muchas chavitas te siguen, ¿no? Muchas niñas, además de ahora de la voz kids, de la voz teens y de los programas que has hecho, pues muchas chavitas se conectan contigo y qué padre que les digas, hey, a ver, yo también lo viví y se puede salir adelante y puedes salir feliz, o sea, puedes resultar feliz porque muchas veces cuando te pasan ese tipo de cosas, crees que no va a pasarte algo bueno en la vida, ¿no? Y viendo a alguien como tú, que tiene una carrera exitosa, que se haya entregado a lo que le pasiona, pues bueno, esa es una esperanza para todas esas personas que de alguna u otra manera sufren eso. La verdad es que me costó mucho confiar en mí misma, como que yo a veces me encerraba en mi cuarto y yo decía, yo no soy capaz, yo no puedo, yo porque estoy creyendo que yo podría ser alguien en mi vida y para nada, después como cogí fuerzas, no me acuerdo como creo que fue gracias a mi mamá, a mi familia, las personas que de verdad estaban ahí para mí me decían que luchara por mis sueños y ese es el mensaje que yo siempre doy, si tienes algo en tu cabeza, ve por eso, si tienes algo que siempre has querido en tu corazón, lúchalo, hazlo, que nada es imposible en esta vida, no existen los límites y bueno, creer en mí porque hay muchas personas que no creen en sí mismos y el tema del bullying en Colombia es terrible, no sé si aquí también pase. Mucha gente se mata, o sea, el acoso es una constante, pues en todos lados. Y yo creo que soy una de las defensoras número uno de muchas niñas que les hacen matoneo, gracias a Dios, pensaba armar mi fundación y lo sigo haciendo y qué chévere traer ese mensaje también aquí a México. Y en ese sentido de sigan sus sueños, pues tú lo seguiste y aunque tu papá no quería, pues tú te dedicaste a esto y a modelar, ¿no? O sea, cuando tú le dijiste a tu papá me quiero, quiero ser presentadora y quiero ser famosa, casi a tu papá le da un infarto. Casi le da un infarto porque mi papá es de esos hombres conservadores que, mejor dicho, están regidos con la ley, que, mejor dicho, el modelaje, ¿cómo así que te vas a montar en una pasarela en vestido de baño mostrando tu cuerpo? ¿Qué es eso? Y yo entiendo a mi papá porque qué papá le gustaría ver a su hija así, pero gracias a Dios yo he cuidado muy bien mi carrera y él lo ha visto y hoy en día se siente muy orgulloso del mensaje que estoy tratando de darle a las personas jóvenes y a pesar de que sí, ok, tuve que hacer, no sé, fotoshoots en vestido de baño o cosas que a él no le gustó, como que lo más importante de todo lo que estoy haciendo es más que todo que estoy tratando de ayudar a las personas que me siguen, tratando de llevar una lección de vida, tratando de llevar un mensaje positivo y por eso él se siente tan afortunado y yo trabajando con niños en La Voz Kids yo trato también como de cambiarle la vida a ellos, darle seguridad a la hora de cantar en un escenario entonces yo me vuelvo como el angelito, la madrina de estos niños y yo tengo un hermanito de 11 años, entonces, nada, él se siente hoy en día súper orgulloso, gracias a Dios Y el hecho de estar compartiendo, por ejemplo, en La Voz Kids con Sebastián Yatra, con Fanny Lu con Cepeda para ti, que te interesas en la música, que uno de tus sueños sería ser una cantante famosa para ti, ¿qué representa el estar compartiendo con esas figuras tan importantes y qué aprendes de ellos? Pues, wow, compartir escenario con Sebas Yatra, con Fanny, con Cepeda ellos son de verdad que maestros para mí algún día María podrá hacer algún cover con ellos, ojalá me den la oportunidad ya que somos súper amigos todos y es un honor, la verdad es que es un privilegio poder contar con amigos tan absolutamente talentosos como ellos, sobre todo nuestro amigo Sebas Sebas que está, mejor dicho, rompiéndola en todo el mundo y cada semana como que saca una canción diferente uno es como, yo le pregunto, Sebas, ¿tú en qué momento haces todo? No entiendo, no entiendo, y él me dice que él siempre ha sido una persona súper amorosa, súper noble y él siempre dice que uno tiene que mantenerse como es de corazón, siempre dulce y jamás creerse el más, ¿me entiendes? yo creo que por eso también le va súper bien a él y a Fanny y a Cepeda como que nunca, siempre tienen los pies sobre la tierra eso es lo más importante, ser tú mismo, siempre, jamás vayas a cambiar eso entonces me siento muy orgullosa de recibir como tanto ejemplo y tantas, como tantas lecciones de vida de personas tan grandes como ellos y tú sigues manteniendo esa frescura desde el inicio, ¿no? pero también, o sea, de pronto, la fama te puede dar muchas cosas padres pero también te puede llegar a dar cosas muy lastimosas ¿tú qué es lo más difícil que has vivido en estos años? pues cuando uno es famoso, yo creo que uno tiene que cuidar mucho su vida privada porque a veces se pueden meter ya demasiado incluso como inventarse cosas que tú no has hecho y que no van contigo, entonces por ahí hay que yo no sé si ustedes dicen acá, no hay que dar papaya no hay que dar papaya significa como no hagas las cosas que no quieren que veas que están haciendo no sé cómo explicarlo si, aquí decimos no des tela para cortar exacto, exacto entonces yo me cuido muchísimo porque no es fácil que estén hablando de ti y de tu vida privada, por ejemplo, he tenido un par de problemas con mi papá porque él, como te estaba contando, él es tan conservador que no le gusta que hablen cosas de mí por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposo yo estaba en una discoteca y pues me estaba dando besos con él y allá hay un programa que tiene como un paparazzi y nos grabó todo el tiempo dándonos besos pero pues hoy en día es mi esposo mi esposo, ¿me entiendes? pero en ese momento era desconocido entonces mi papá como loco que tú por qué te das besos en una discoteca cuando todo el mundo te está viendo y yo, papá yo no sabía que me estaban viendo hoy en día nos reímos pero en ese entonces era como Dios mío, yo no puedo dar papaya jamás y en este medio no se puede o sea, uno tiene que cuidarse muchísimo porque además ahora con todos los celulares cualquiera te puede grabar y cualquiera puede hacer invasivo acá en México me imagino que es peor pues sí, también también hay muchos programas que presentan todo y que no les importa a veces lastimar justo a las familias con tal de tener la nota pero, pues bueno le hubieras dicho a tu papá oye, yo desde que vi a ese hombre supe que iba a ser el amor de mi vida y lo es y hoy en día te lo juro que nos reímos como mira, que tal como yo te cogía el cuello y te abrazaba y te daba besos de esa manera que es eso, que vulgaridad pero, bueno eso fue en los momentos ya tú sabes en el amor Dios santo oye, también una de las cosas que has hecho es escribir y de decirle a la gente justo en lo que hablábamos al inicio es descubre esa magia que hay en ti para traer lo que quieres en la vida ¿cómo es que? y se fue en la tarea chicos, sí imagínense que tengo un libro que se llama La magia está dentro de ti donde hablo de mi historia del bullying que me hicieron del maltrato tan horrible que tuve en el colegio y precisamente hablo de cómo logré salir de eso hablo de muchos tips de cómo poder cuidarte hablo de recetas hablo de empoderamiento femenino hablo de tantas cosas pero más de acá si sabes cómo cuidar tu alma cómo cuidar tu espíritu cómo cuidarte a ti mismo para que las personas no te puedan herir para que te vuelvas bulletproof y para que todo eso negativo lo conviertas en positivo que lo conviertas en magia porque sólo tú tienes el poder de convertir tu sueño en realidad eso, qué bonito es por eso que la gente conecta con ella y de pronto vas a sus redes sociales y millones, millones te siguen de pronto es así como ¿por qué los influencers tienen tanto poder? pues porque hacen ese tipo de cosas y ofrecen un mensaje distinto ¿no? sí, tenemos nosotros los influencers y las personas públicas tenemos una gran responsabilidad con las personas que nos siguen porque de verdad tenemos que dar un buen ejemplo y tenemos que lograr que nuestra sociedad cada vez sean mejores personas y como mi las personas que me siguen son muy jóvenes ¿no? son muchos teens son muchos niños son bueno también chicas ya grandes entonces yo siempre trato de darles como un buen mensaje para que puedan todos los días ser lo mejor que ellos puedan ser y nada me siento súper feliz súper honrada súper orgullosa de que todos los días la familia crece ¿no? y pues queremos que también la familia crezca en México porque quiero venir acá de pronto no sé hacer un meet and greet y hablemos de estos temas que a muchas personas les perturban a muchas niñas hablar de esos de esas inseguridades de esos miedos de esas cosas feas que a veces nosotras las niñas sentimos ¿no? porque ustedes los chicos no tienen tantos problemas emocionales como nosotras bueno ahora ya con las redes sociales ya también ¿eh? o sea antes que no había tanta red social y no era todo constante de estar publicando la vida creo que era un poquito menos agresivo o sea existía de alguna manera el que te trolleaba en el escuelo además pero en las redes sociales o sea haces algo y bueno es exacto es lamentable lo que está pasando pero bueno en ese sentido de que la gente en México conozca más de Laura quiero hacerte cinco preguntitas rápidas ¿ok? ¿va? primer pensamiento a levantarte ¿qué voy a hacer hoy? lo último ¿qué comiste? ¿algún arrepentimiento? a Justin Bieber ¿de verdad? ¿por qué? lo vi ¿en dónde? en Coachella y no le dije nada como que quedé en pánico no dije nada sí porque te fuiste a Coachella justo a esta apenas yo era así pero ahí está Hailey entonces mejor no pero te hubieras acercado te hubieras acercado ya en el baile y demás no, no, no ya después me dio como pena entonces dije no mejor no mayor gran sueño conocer el mundo viajar por el mundo y si tuvieras la oportunidad de llegar a una chica que está pasando en una situación difícil ¿qué sería lo que le dirías o harías en ese momento? yo le daría un abrazo muy grande y le diría que no todo lo que está pasando en este momento es malo de pronto todo está pasando por una razón y que puede ser una lección muy grande para ella para que crezca para que sea mejor persona y para que entienda el potencial que tiene para poder cumplir todo lo que tiene en su cabeza y que la magia está dentro de ella exacto la magia está dentro de ella tal como en ti gracias por la entrevista ha sido un gusto platicar contigo podríamos seguir platicando un rato bueno si pues es que hay que estudiar un poquito antes de hacer las entrevistas pero ojalá podamos platicar otra ocasión que vengas más seguido a México que es uno de los rostros más conocidos en Colombia y más queridos pues que también te vuelvas de México parte de nosotros ay si chicos la verdad muchas gracias de verdad Marco por darme esta entrevista tan bonita la verdad es que me quiero acercar un poquito también al al público mexicano porque el mensaje que tengo es muy bonito muy especial y vamos a ver si me sale algo como conductora por acá sería súper divertido vamos a ver y nada un beso enorme a todos que me sigan en mis redes sociales me encuentran en Instagram como y mi canal de YouTube es Laura Tobón súper fácil y ahí se enterarán de todo el día a día de todos los consejos de todos los tips porque es una experta en belleza y en muchísimas otras cosas gracias un gusto los quiero a ti Marco muchas gracias otra vez mi amor un gusto esta es la entrevista con Laura Tobón yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente